Arrancamos ya. Bueno amigos, antes de nada, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a este tributo. Bueno, a un grupo que yo diría... Bueno, antes de nada quiero daros la enhorabuena a vosotros por vuestro buen gusto, ¿vale? Y cuando digo esto de vuestro buen gusto es porque, por desgracia, en este país a la Creed Esquiel Water Revival apenas se la conoce. ¿Estamos de acuerdo o no? Por desgracia, apenas se la conoce. De hecho, me pregunta... Oye, ese grupo que tenéis el sábado que la Creed Esquiel Water Revival es la Creed Esquiel Water Revival. ¿Y eso quiénes son? Pues es curioso, pero... Es posiblemente el grupo más desconocido en España y que todo el mundo conoce todas sus canciones. Pero se lo pone por Roque FM. ¿Eso cómo se come? Increíble, ¿no? Joe Fogarty. Hoy se lo decía a mi hijo de 25 años y me ponía los temas y me decía coño, pues esta la conozco. Y esta, y esta, y esta, todas. Bueno amigos, pues esta noche aquí los tenéis en directo desde el norte de España los chicos, tributo a la Creedence y a Walker Revival, Brim Cogger. Un aplauso para ellos. ¡Foam California! ¡Foam California! ¿Uno, segundo? ¿Seguro? 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 Ah, por cierto, queridos amigos ¡Buenas noches a la banca! ¡Aaah! ¡Buenas noches a la banca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!